Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Hardmur2, que tal están mi people, que tal están mi gente, oh dios mio la pepetilla Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy interesante sobre PS4 Neo y la puta madre que la parió Bueno, vamos a comenzar chavales, porque esto me parece a mi un poquito ya tocando la pelotilla izquierda, eh, y siguen subiendo Bueno, realmente Sony pues ha decidido no presentar la nueva Playstation Neo en la Gamescom Tócate las pelotillas Entonces, están esperando todo, todo, todo lo posible para anunciarla a última hora y que salga a lo mejor en un mes o dos después de ser anunciada, ¿vale? Esto la verdad es que yo sinceramente pienso que estos son unos verdaderos sinvergüenzas Y que lo que quieren ver es si Nintendo NX al final sale este año porque hay ciertos rumores sobre ello Y quieren saber cuál es la estrategia, ¿vale? También ya sabéis que la Scorpio saldría a finales de 2017 Pero claro, seguramente han dicho eso y a lo mejor incluso lo adelanten Ya se verá todo el mejunje de la historia porque esto parece un puto circo, ¿vale? Pero bueno, PS4 Neo, digamos que la gafa de red virtual, para el que lo sepa, sale el día 13 de octubre, ¿vale? De 2016 Entonces, me imagino que esta consola tendrá que ser anunciada antes en el sentido de que, claro, cogerán Y la tendrán que anunciar antes debido a que ya tendrán que estar la gafa de red virtual O faltará muy poquito para que pueda disfrutar la gente tanto de PlayStation Neo como de PlayStation 4, ¿vale? Entonces digamos que todo esto al final lo que viene dándose y demás Es que podría PS4 presentarse en un evento único Es decir, coger, hacer una feria y mostrar su PlayStation Neo únicamente para ellos, ¿no? Y para todo el mundo Entonces esto lo único que sé es que le van a llover hostias por todos lados Porque realmente no creo que todo el mundo aclame esta vergüenza Porque esto es una patada para los huevos a 40 millones de usuarios Y ya sabéis que la colmena está funcional totalmente Y yo creo que esto vamos a ser los primeros en ir allí y reventarlos al botón de dislike Y a quejarnos porque realmente esto no lo podemos permitir ¿Por qué motivo Harmurdo no? Porque si permitimos este tipo de mierdas Pues lo que va a suceder es que cada 3 anitos o 4 nos van a dar por el culo Pero si ven de que pasamos del tema totalmente de todo esto Para que la gente sepa que esto es una auténtica porquería Porque es una porquería Pues digamos que les va a venir muy bien ¿Por qué? Porque al igual que abandonaron PlayStation Vita, los MOV, la PlayStation Cámara y toda la puta mierda Pues digamos que también abandonen esta PlayStation Neo Esa es la idea y eso es lo que tenemos que conseguir chavales No es tarea fácil pero realmente que se vayan a engañar a su madre ¿Vale? Porque yo sinceramente a todo el mundo pues le cuesta mucho dinero pues ganar sus eurillos y sus historias Y digamos que para que luego lleven empresas así e intenten engañar al usuario Pues no lo veo yo ni medio normal ¿Vale? Luego al precio que saldrá la Neo que se rumorea que serán unos 450 euros Tócate las pelotillas Entonces digamos que para tener una pequeña mejoría de 1080-60 frames Y a lo mejor podría llegar a 4K Tócate los huevos que es que luego encima las empresas desarrolladoras no van a estar obligadas a que sus juegos lleguen a 4K Entonces al final esto se acaba convirtiendo en soltar un poquito de dinero más y ya está ¿Vale? Actualización tras actualización Es decir te actualizan la consola a una versión medio mejor Y ya con eso vas tirando cada 3 años y ya está Y realmente esto me parece una auténtica porquería Porque mucha gente piensa que es que claro Playstation 4 y Xbox One como salieron pronto Pues se adelantaron y no tenían potencia Y no es que no tuvieran potencia Es que quedaron los soletas en cuanto a potencia muy rápido Cuando eso realmente chavales vais a ver que es mentira Porque ahora mismo sacarán la Playstation Neo y la Scorpio Y vas a ver como en cosa de 3 años se inventarán otra puta mierda Para coger y para volvernos a meter por los ojos las consolas nuevas de media generación Esta generación se tiene que llamar media generación Y no es bien ni pollas La media generación ¿Vale? Entonces realmente chavales esto es algo que preocupa a muchísima gente Yo cualquier cosa que sepa de Playstation 4 Neo, de Xbox Scorpio y todo lo diré No me agrada para nada estas noticias Os lo digo sinceramente que me da un poquito de asquillo ¿Vale? Pero ya sabéis que como responsable del canal de Jarmudo Tengo que estar siempre ahí pues dando mi opinión sobre todo lo que va saliendo y demás Y realmente esto no es a gusto de nadie Pero realmente si no se asesora la gente, si no se les informa ni nada Por lo menos la gente que ve este canal Pues realmente que estén curados de espanto Y que no se lleven luego decepciones a la hora de elegir una consola A elegir otra o cualquier historia ¿Vale? Chavales ya sabéis que aquí lo más fácil sería que cogiera Por ejemplo para muchos es que hablara de puta madre de Playstation Neo Aunque nos den por el culo Que hablara de puta madre también de Playstation 4 Aunque nos den por el culo Que hablara de puta madre también de Equipo One y de Scorpio Aunque nos den por el culo Eso sería lo más bonito Pero eso ¿Qué canales hacen eso? Pues Playstation España y Xbox España Son los únicos que hacen eso ¿Por qué? Porque ellos ven dinero, ellos tienen un sueldo por engañar al usuario Realmente lo bueno de estos canales como el mío es que no se dejan comprar Porque realmente prefiero dar mi opinión personal Para bien o para mal Ya sabéis que cuando las cosas la he hecho bien Playstation 4 como la conferencia del E3 y como todo esto De puta madre, muy bien ¿Vale? Pero cuando las cosas se hacen mal Hay que decirlo chavales Y ojalá tomaran ejemplo muchos canales grandes En vez de tanta gilipolle, tanta tontería Y tuvieran pelotas a decir las cosas claras Porque yo realmente, gracias a Dios, vivimos en un país libre En el que somos, tenemos libertad de expresión Y al que no le guste, que le den por culo Y al que quiera escuchar cosas bonitas Ya sabéis que hay muchos canales en Youtube Y que eres libre de escoger el que quieras ¿Vale? Así que dicho esto chavales Si os ha servido esta reflexión ¿Vale? Esta información Debido a que sinceramente Seguramente creen un evento propio Para presentar esta nueva consola de Sony Pues he de deciros que esto ya estaremos al tanto Y ya veremos a ver Qué es lo que sucede en esta conferencia Y ya veremos cuál va a ser la reacción de la colmena ante ello ¿Vale chavales? Porque ya estamos hasta los huevos De ver cómo va pasando así todo el tema Cómo nos van engañando Cómo nos van tocando los huevos Y todo el mundo sentado ¿Vale chavales? Así que esto se acabó Así que dicho esto chavales Dale a like, comentame y suscríbete Díselo a tu tía, díselo a tu abuela Díselo a tu vecina Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chiquetes Adiós